Buenos días, un placer acompañarlos, saludarlos a través de Milenio Televisión. Tenemos el reporte del estado y pronóstico del tiempo en este día en donde continúan dominando las condiciones de ausencia de nubosidad para buena parte del territorio nacional, incluyendo norte, noreste, partes del centro, occidente, solamente en el sureste se reportan algunas precipitaciones, algo de nubosidad dispersa. Fuera de eso, sin mucho que mencionar, hacia Ciudad de México el día de hoy con un panorama bastante tranquilo, cielo parcialmente soleado que se mantiene dominando y hoy una máxima de 23. Miércoles 7 con 23 y jueves 9 con 24 con un cielo parcialmente soleado en Monterrey. Soleado y brumoso, 28 la máxima hoy, miércoles 17 con 28 parcialmente soleado y jueves nublado, lluvia ocasional, mínima de 14, máxima de 19. Y para Guadalajara, mínima de 6, máxima de 26 parcialmente soleado, miércoles 7 con 29, escasa nubosidad y jueves 8 con 27, también con cielo soleado, por último en el noreste el día de hoy, con temperaturas ligeramente cálidas desde los 28 hasta los 30 en gran parte de Nuevo León y Tamaulipas y condiciones de cielo totalmente soleado. Este es el reporte del pronóstico, hay más información en unos minutos más, quédese con nosotros.